Bueno, teniendo en cuenta cuantos rumores insanos hay sobre celebridades que terminan siendo ciertos, tienes que ser realmente extraño para llegar a teorías de conspiración exageradas como estas que verás a continuación, a pesar de lo chiflado que son algunos de estos rumores hay personas que creen de todo corazón en ellos y cuando digo que creen lo digo al pie de la letra la mayoría de estas teorías no tienen ninguna base en la realidad ni evidencia real pero no se molestan en explicar eso a cualquiera que los crea 007 Ernie Videos hoy te trae las teorías conspirativas de celebridades y te invitamos a que disfrutes el siguiente video como nos la disfrutamos nosotros contigo gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella mis estrellas, esas que tanto quiero, Israel el 26 de diciembre del año 1996, John Bennett Ramsey quien a sus 6 años había ganado varios concursos de belleza infantil en Estados Unidos apareció muerta en el sótano de la mansión de su padre en Boulder, Colorado el millonario John Ramsey, además de él, esa noche estaban en la casa su esposa Patricia y su otro hijo, Borky, 3 años mayor que su hermana la historia pronto se convirtió en un manjar para los medios de prensa por su belleza y talento John Bennett Ramsey era una versión doméstica de Shirley Timber aparte de los dones que naturalmente tenía la pequeña vivía en medio de la opulencia que los millones de su padre le permitían a la familia no había nada que no pudiera tener el trágico vuelco de los acontecimientos de una vida perfecta ya era suficiente para eclipsar la atención mediática pero la dificultad para identificar al perpetrador del terrible crimen y las posteriores versiones de que sus propios padres o hermanos podrían estar involucrados convirtieron el caso de John Bennett en un polvorín de alcance mundial al final todos creyeron que un maestro lunático quien confesó haberle asesinado era el verdadero culpable pero resulta que el tipo solo quería atención pues estaba demente al final según un documental quien la asesinó fue su hermano accidentalmente peleando por unos trozos de piña y que sus padres para no involucrar a su hermano ocultaron todo pero lo que nos interesa realmente en este video es la presunta conspiración en la que Katy Perry en realidad sería John Bennett Ramsey un colega de las redes sociales se convirtió en sensación cuando decidió que Katy Perry en realidad era John Bennett Ramsey pero ya grande pasó una serie de fotografías donde comparó a Katy Perry con Ramsey diciendo lo siguiente todas estas personas son mentirosas nadie murió nadie salió herido ese sacrificio solo fue de nombre y eso fue para obtener algo y ese algo se convertiría en una estrella John Bennett se convirtió en Katy Perry y eso es un hecho y también afirmó que misteriosamente los padres de Katy Perry se parecen misteriosamente a los de Ramsey pero lo sorprendente de esta teoría de conspiración es que parece afirmativa si ustedes se dan cuenta que las cejas de la cantante son extrañamente similares a las de Ramsey pero eso no es posible hacerlo tan fácil no se hace ni con depilación de cera ni el enhebrado ni tampoco con pincel y mucho menos con sombreado o con láser ya sabes las cejas no cambian demasiado en una persona naces con las mismas cejas son muy unidas muy cercanas como sabes toda esta industria del entretenimiento es solo una farsa realmente no sabes la verdad terminó diciendo el famoso colega de YouTube realmente esta teoría conspirativa nos deja muy asombrados porque realmente si la vemos en las fotos se parecen mucho detalladamente hablando cuando se informó que Nicholas Cage Jay-Z John Travolta Joseph Gordon-Levitt y otras estrellas aparecían en fotos realmente antiguas de hace más de un siglo algunas personas creyeron que la idea no estaba del todo loca una de esas personas creó un sitio web llamado Keanu's Immortal que postula entre otras cosas que el actor Keanu Trivis ha vivido durante siglos como figura pública notable incluido el emperador medieval Carlo Magno parte de su prueba incluye el hecho de que su entierro fue apresurado durante el clima frío lo que obviamente significa que no estaba realmente muerto y que posiblemente no tenía nada que ver pero se les olvidó decir algo en el año 800 la época de Carlo Magno era común morir de resfriado pues no había medicamentos cuando Britney Spears se afeitó la cabeza y fue sometida a un control psiquiátrico en el año 2007 la mayoría de personas acudió directamente a la explicación más simple las drogas son malas pero espera porque es la verdad o es lo que ellos quieren que nosotros creamos tras un examen más detallado se reveló rápidamente que el momento del rompimiento de Spears y sus titulares coinciden casi perfectamente con una serie de escándalos políticos que plagaron al entonces presidente George Bush entonces ¿tenía Britney Spears una crisis en la vida real o era solo una distracción dirigida por la CIA que ayudaba a desviar la atención de la administración asediada ya que a la mayoría de personas le interesaba más una estrella en decadencia que un presidente haciendo destrozos pues quizá así funciona la opinión pública con un papel distractor que oculta realidades que son más importantes no se puede negar el hecho de que el aterrador atentado contra Bob Marley a manos de un grupo de pistoleros armados fue un esfuerzo coordinado según el magazine High Times que es una fuente ciertamente incompleta que incluso hace un trabajo admirable al ubicar el momento del intento de asesinato con el contexto de la participación de Marley en la violenta lucha política de la época pero luego se desvían directamente a la teoría de la conspiración paranoica cuando sugiere que el hijo de un exdirector de la CIA entre un par de botas al cantante que luego le provocarían cáncer y finalmente lo matarían de acuerdo con este magazine Carl Colby un miembro del equipo de documentales que incluso hizo un documental a Bob Marley llamado Rastas con Machetes para obtener acceso al cantante antes del festival de Jamaica del 77 Colby también resultó ser el hijo del exdirector de la CIA William Colby y sucedió que durante este tiempo un par de botas fue entregada a Bob Marley después de que algo golpeó el dedo del pie de Marley cuando se puso las botas se descubrió que una longitud de alambre de cobre había aparentemente incrustado en la bota cinco meses después Marley jugó en el infame juego del fútbol durante el cual se lesionó el dedo del pie lo que finalmente llevó al descubrimiento de que tenía cáncer murió cinco años más tarde desde entonces las especulaciones no han parado en decir que la CIA mató a la leyenda del reggae Bob Marley Mille y Cyrus pudo haber matado a su personaje de Hannah Montana hace mucho tiempo pero hay personas que realmente creen que Cyrus está muerta y de alguna manera fue reanimada y traída otra vez a la vida ¿en serio? según la página 4cham está plagada de miembros que afirman que Cyrus rechazó algunas de las demandas que quería Disney y por eso el ratón Mickey la dejó fuera de juego solo para coserle su espalda o clonarla dependiendo de lo lejos que quieras que la locura funcione y aquí está cuán lejos corre esa locura de hecho un youtuber publicó un video en donde comienza a decir las descripciones de los cuatro tipos de clones illuminatis que se sabe que existen incluidas las personas sintéticas que son clones de seres humanos hechos de algún modo a partir de la manipulación del ADN de una vaca el pato y el pollo entonces de inmediato se traslada a una presentación de diapositivas de las fotos de Cyrus en ese momento que en realidad no prueban nada fuera del cabello y cambios de maquillaje luego termina con una potente caída del micrófono una cita de Milly Cyrus que dice desearía tener una máquina clónica caso cerrado Paul McCartney está muerto es una de las teorías de conspiración más persistentes en todo internet de hecho es tan popular que incluso generó un documental llamado Paul McCartney realmente murió que ofrecía una plétora de pruebas para respaldar la teoría de que Paul McCartney murió en un accidente automovilístico en el 66 y que fue reemplazado por su doble William Campbell supuestamente los Beatles restantes acordaron ocultar la muerte de McCartney a pedido del MI5 nada más y nada menos para evitar suicidios en masa de los fanáticos de los Beatles pero no les gustó la idea de mentir así que acordaron hacerlo pero solo si pudieran dejar caer pistas de que Paul estaba realmente muerto algunas de esas pistas incluyen si tocas la canción de los Beatles 8 Day in the Life al revés algunos dicen escuchar a John Lennon cantar la siguiente frase Paul es un hombre muerto y lo extraño además las palabras enterré a Paul pueden supuestamente escucharse en la salida de la canción campos de fresa por siempre una de las grandes armas humeantes del documental fue un clip de George Harrison supuestamente refiriéndose a Paul McCartney como foul o falso Paul aunque obviamente el audio ha sido alterado pero para el crédito de los teóricos de la conspiración hasta ahora Paul McCartney es único en contra de extravagantes afirmaciones de que Lennon realmente decía salsa de arándano en esas grabaciones crípticas y que todo comenzó porque salió descalzo en un álbum de ahí se deriva toda esa serie de conspiraciones vamos foul puedes pensar en una mejor explicación que eso cuando Beyoncé tuvo una entrevista con un programa de noticias australiano en octubre del año 2011 su bebé se dobló de una manera que hizo sospechar algunas personas en internet esto llevó a la especulación de que Blue Avey la supuesta hija de Beyoncé que estaba siendo sustituida por otra niña cuando Blue nació en enero del año 2012 esos susurros aumentaron cuando se informó de que ella y Jaycee tenían cerrado todo el ala del hospital de Lennox Hill acaso estas personas no se pararon a pensar que tal vez solo tal vez cerraron el ala del hospital en busca de privacidad para evitar que los fanáticos y los paparazzis pudieran espiar el nacimiento y molestar a la familia pero que va eso no les importó solo pensaban en la conspiración y el intercambio de bebés la notoriamente privada vida de Beyoncé incluso abordó esa ridícula teoría durante una entrevista y dijo ¿sabes qué? hay ciertas cosas que están tan lejos que ni siquiera me afectan estoy bien y es ridículo y exagerado esta serie de teorías en las que dicen que yo y mi esposo somos iluminatis y que tenemos pactos con el diablo simplemente son rumores que no nos importan ni nos afectan terminó diciendo la cantante ¿recuerdas lo que acabamos de decir allá arriba? pues no estábamos bromeando porque además de las locas teorías sobre sus hijos reales también hay una sobre cómo su hermana Solange en realidad es su hija de acuerdo a un portal web Beyoncé no solo ha mentido acerca de su edad todo este tiempo a pesar de que su niñez básicamente se pasó actuando frente a otras personas y siendo grabada en video también probablemente dio a luz a Solange a la edad de 12 o quizá 13 años proyectando una sombra más escandalosa sobre el asunto esta teoría supuestamente salió por parte de un primo al cual ella olvidó ya saben no le llevó ningún regalo en navidad y sacó dicha teoría pero debemos aclarar que una prueba de ADN probablemente podría aclarar todo este asunto pero con este tipo de fuentes tan creíbles es quien necesita ciencia si muchos le creen más al primo resentido porque Beyoncé no le da un regalito ya saben unos milloncitos ya que tiene mucho Marixa Tomei era una recién llegada cuando se llevó a casa el Oscar a la mejor actriz de reparto por la famosa película Mi Primo Vinny razón por la cual circulaban rumores de que el premio en realidad iba destinado a Vanessa Redgrave excepto a Jack Palancey el presentador del premio quien fue despedido y simplemente leyó el nombre equivocado si Palancey estuvo ebrio durante su extraña actuación durante el anuncio sigue siendo un misterio pero no hay duda de que Tomei se llevó a casa a su feria y plaza de los Oscars pero un artículo publicado en un importante diario desacreditó esta teoría y señaló que Palancey no solo no tenía problemas para leer la tarjeta sino que en caso de que existiera algún problema había una contingencia en el lugar opera desde 1953 la firma Price Waterhouse que son los tabuladores oficiales de los votos de la academia en la ocasión en que se llamara al ganador equivocado ellos inmediatamente corregían también señalan que esta situación exacta ocurrió en el año 2017 con La La Land fue anunciada accidentalmente como la ganadora de la mejor película solo para ser corregida de inmediato y otorgada a Moonlight además cualquiera que haya visto a mi primo Vinny sabe que Tomei fue fantástica y mereció su victoria bien por ti Tomei se especula que el rapero Tupac Shakur fingió su propia muerte desde que fue asesinado a tiros en el 96 pero por qué haría eso bueno aparentemente tiene un montón de problemas y grabó un montón de música antes de su muerte prematura de los cuales se lanzaron siete álbumes póstumos los rumores disminuyeron por un tiempo hasta que en septiembre del año 2015 cuando un oficial retirado llamado David Mayer le dijo a un portal WIP que le pagaron 1.5 millones de dólares para ayudar a Shakur a fingir su muerte y que estaba trabajando muy bien con una identidad desconocida y terminó diciendo que Shakur está vivo y lleva una vida normal en el anónimo en el año 2011 comenzó a circular una teoría de que la cantante Abril Lavín murió y fue reemplazada por una mujer llamada Melissa se cree que la teoría se originó en una página de fans brasileña llamada Abril está morta que hipotetiza que Lavín incapaz de lidiar con su nueva fama se ahorcó en su casa en el año 2013 no quería perder su gallina de oro los jefes supremos de la compañía discográfica entonces organizaron una doble que tomara su lugar en algún momento internet adoptó la teoría e incluso identificó una actriz llamada Melissa Bandela como el supuesto doble increíble pero en el año 2015 un reportero llamado Ryan Broderick disipó todo después de un viaje a Brasil donde le dijeron que Abril está morta es un engaño bien conocido y una broma interna no es gracioso bromear sobre alguien que muere dijo Broderick incluso señaló que la primera línea de la página de fans brasileña dice este blog fue creado para mostrar como las teorías de la conspiración pueden parecer ciertas lo que significa que fue una parola odia todo el tiempo pero no se odian a Twitter ni a otros youtubers porque son capaces de hacer un video donde digan que la forma del ojo es la clave para entender que Abril Lavigne no es la real y es un clon el punto aquí es que internet es tonto a veces y engaña a mucha gente que los brasileños tienen un oscuro sentido de humor y que Abril Lavigne está 100% viva conclusión hay un montón de extrañas teorías de conspiración sobre Michael Jackson supuestamente fue castrado químicamente con medicamentos para el acné cuando era un niño pero en realidad nunca murió y ahora vive como una pila de ropa en el asiento trasero del auto de su hija París entonces hay mucho que desempacar cuando se trata de los misterios del rey del pop pero una de las teorías de conspiración más curiosas sobre él es la que sugiere que él y Latoya su hermana son la misma persona no está claro si las personas piensan que han sido la misma persona todo el tiempo o si Latoya asumió la identidad de Michael después de su muerte y realmente no importa porque es estúpido de cualquier manera pero por el bien del argumento supongamos que es lo primero y la gente cree que solo hubo uno y nunca existió Latoya las fotos como la de arriba disparan inmediatamente agujeros masivos en esta teoría al igual que es un video del año 1983 que muestra Michael y Latoya en la misma habitación tocándose físicamente entre sí así que ahí lo tienen a prueba de blindaje son dos hermanos separados aunque ahora que lo pensamos esto podría haberse logrado fácilmente utilizando clones Illuminatis pero como podríamos habernos perdido eso y en esta lista no podemos olvidar al clan Kardashian el padre de Klob Kardashian es O.J. Simpson o quizás su peluquero esta realidad está basada en otra realidad ya que fue una broma estúpida iniciada por la hermana de Klob Kelly Jenner que perdió el control tal vez en respuesta a los rumores de que giran en torno a que Klob en realidad es hija de O.J. Simpson Kelly agregó una foto de Klob posando con Alex Rodan el peluquero de toda la vida de Kris Jenner no solo su semejanza era extrañamente similar sino que Klob también incluyó la leyenda primera foto oficial de mi hermana y su padre como padre e hija entonces internet realmente se volvió loco pero las comparaciones de lado y lado aparecieron en todas partes al igual que los informes de que Klob se estaba haciendo una cirugía plástica para eliminar cualquier parecido con O.J. Simpson o con Roldán pero para complicar aún más las cosas Kris Jenner la madre del clan había admitido anteriormente en sus memorias del año 2011 que tenía una aventura de unos 30 años por lo que las llamas de la especulación de que Klob era hija de otro hombre ya estaban al rojo vivo independientemente de la verdad sobre la paternidad de Klob Kardashian una cosa segura y es que la familia ha exprimido hasta la última gota de publicidad que pudieron sacar de ella y esa es la parte más escandalosa de todo de que se hacen ricos con las tonterías que dicen esta especulación era casi una conclusión inevitable ya que las locas payasadas de la cienciología de Tom Cruise ya estaban bastante bien documentadas para cuando Kate Holmes quedó embarazada en el año 2005 pero probablemente fue el hecho de que nunca tuvo hijos biológicos con ninguna de sus esposas anteriores Mimi Rogers y Nicole Kidman realmente hicieron que la gente se rascara la cabeza en cuanto a por qué de repente se convirtió en padre primerizo a los 44 Andrew Morton es el autor del libro Tom Cruise una biografía no autorizada y jugó un papel importante en el rejuvenecimiento del rumor porque a pesar de que su libro afirma que la afirmación es obviamente falsa cruelmente sugiere que Kate Holmes llevó en su barriga durante nueve meses la semilla de otro hombre diferente a Tom y ese otro hombre era nada más y nada menos que Ron Hubbard el fundador de la cienciología en pocas palabras Suri es la reencarnación del viejo escritor de ciencia ficción no es sorprendente que el abogado de Tom Cruise le dijera a New York Times que planeaba demandar tan pronto como el libro fuera lanzado en los Estados Unidos ni siquiera podía ser publicado en el Reino Unido debido a leyes de difamación más estrictas pero sin embargo la teoría ganó atracción en los círculos más locos de internet pero incluso los medios convencionales se metieron en la acción como el examen de TMZ del certificado de nacimiento de Suri tanto Kate como Tom aparecen en la lista como los padres aunque ninguno de los dos firmó el formulario pero un día un amigo vino a representarlos es extraño por supuesto es todo el fuego necesario para encender un incendio de conspiración en toda regla seguro este parece innecesariamente cruel y cuando se presentan todas las pruebas definitivamente lo es pero a pesar de eso hay espectadores de Stevie Wonder que creen que lo han visto por ahí al legendario cantante y compositor y que creen que está fingiendo su discapacidad así que aquí estamos de nuevo en otra loca teoría en un desglose exhaustivo de un diario se presenta todo el caso ridículo contra Wonder comenzando con una anécdota de Boy George que afirma que Wonder lo estranguló juguetonamente en una fiesta lo que causó que el cantante de Karmacan 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 Karmaleon la 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 reflexionara como podría saber donde estaba si estaba completamente ciego y la integridad de la llamada evidencia no mejora desde entonces otra de las presuntas especulaciones es cuando Wonder le toma una foto a Michael Jackson en uno de los juegos de la NBA pero incluso si Stevie Wonder pudiera ver no se le quita que haya escrito una de las canciones más lindas de todos los tiempos llamada Canciones en la clave de la vida en el año 2013 comenzaron a circular en internet fotos de Sina Dabey una sacerdotisa de alto rango en la iglesia de Satán ¿por qué? porque ella tiene un notable parecido a Taylor Swift que fuera de cualquier otra sugerencia es bastante sorprendente pero por supuesto no podía simplemente detenerse allí de acuerdo a un portal web las conspiraciones de clones Illuminatis rápidamente aumentaron así como la absurda idea de que Taylor Swift es una reencarnación de la NBA y para aquellos que quieren una teoría de conspiración mucho más leve le sugieron bloggers con ojos de águila llamado el observador Illuminati o Illuminati Weather él dice que Taylor Swift está insertando imágenes de Illuminatis en sus videos para manifestar demonios en nuestro mundo como parte de esos viajes a estos oscuros recovecos del oculto pero un momento dijimos que era una teoría leve suave porque nos referíamos a que está loco y se pone mucho más loco de lo que puedes imaginar te recomiendo que lo leas el observador Illuminati si te gustó el video no dudes en suscribirte compartir y darle like y si no gracias por perder tu tiempo